Pensando en ti Se me antoja siempre pa' estarla besando La madre naturaleza se lució con tu belleza Que chulada de princesa No más te veo venir y luego el pecho se me aprieta Como disimular que al potro le gusta esa yegua ¿Y quién iba a pensarlo? Que algún día me iban a poner el freno Me traes ilusionado el vacío que había quedado Me lo llenaste con besos Y con esto nos vamos allá para el borrado escamilla Es placería viejón, únicamente elegancia musical Siempre estás pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa Me gusta que me digas que no aguantas ya sin verme Y cómo no quererte si jamás habías sentido lo que siento Si tú me lo permites yo quiero estar contigo cada día, cada momento No cabe la menor duda que te quiero Ya de veras, no cambiaría tu carita ni tus ojos Eres perfecta, no está de más decirlo Que me cargas pero bien enamorado No quiero exagerarte pero de toda mi vida es mejor que me ha pasado No quiero exagerarte pero de toda mi vida es mejor que me ha pasado No quiero exagerarte pero de toda mi vida es mejor que me ha pasado